Continuamos con más información, queremos comentarle que las comunidades alrededor de los seis sitios arqueológicos más importantes, dice el Observatorio Indígena Nacional, están descontentas de cómo el gobierno planea celebrar el cambio de Iramaya. Por su parte, el Ministerio de Cultura ofrece diálogo para evitar cualquier problema durante los festejos. Pese a la expectativa a nivel mundial por las actividades en el marco de los Lajú Bactún, el próximo 21 de diciembre, por lo menos 180 comunidades cercanas a seis de los 13 sitios arqueológicos donde se prevé actividades, se resisten a la celebración. Es decir, hay una demanda que hay unas carreteras que no se han hecho efectivamente en Petén, tampoco han llegado el agua entubada en Santa Elena, por ejemplo, algunas comunidades, y sobre todo esto es que ha generado una polémica de las mismas comunidades que no van a dejar que el lenguate estaría celebrando el 21 de diciembre. La información surge de un monitoreo hecho por el Observatorio Indígena Nacional que manifiesta el rechazo de las comunidades a la comercialización del fin de una era maya. Primero, por los costos de ingreso que se requiere para participar, y segundo, ven que hay una folclorización del 21 de diciembre. Es decir, ya existen marcas de la empresa privada sobre el Bactún, y la población no quiere esa campaña de la comercialización de la cultura, y sobre todo lo que sucedió en Totonicapán viene a fortalecer la demanda de las comunidades. Según el Ministerio de Cultura y Deportes, miembros de la mesa interinstitucional que organizan las actividades, solo se trata de un rumor sin posturas radicales. Es por la vía del diálogo, la armonía y el equilibrio, como los mismos principios indígenas dicen, que se van a tener que respetar. Yo esperaría que eso se manifieste, y que se le demuestre al mundo en general que los indígenas tenemos precisamente una serie de valores, de potencialidades, que son nuestra riqueza mayoritaria que tenemos que ofrecerle al mundo en general. Y aunque según el Observatorio Indígena previo a tomar los lugares sagrados, las comunidades están anuentes al diálogo con las instituciones a cargo. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez.